Que el Señor les bendiga. Continuamos con el día 23 en la preparación de la consagración a Jesús a través de María. En el día de hoy estamos llamados a ser guiados a la contemplación de Jesús. Escuchamos las palabras de San Juan Pablo II en la carta apostólica Rosarium Virginis Marie. Nos dice, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Mediante el Santo Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor. Pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica del Rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de la contemplación del misterio cristiano que he propuesto en la carta apostólica Novo Milenio y Neunte como verdadera y propia pedagogía de la santidad. Es necesario un cristiano que se distingua ante todo en el arte de la oración. En el recorrido espiritual del Rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo en compañía de María, este exigente ideal de configuración con él se consigue a través de una asiduidad que pudiéramos decir amistosa. Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace como respirar sus sentimientos. Nuestra Madre Fundadora, Madre Adela Galindo, nos enseña. La Santísima Virgen nos enseña el arte del amor que es la contemplación. Contemplar es mirar con el corazón, mirar con amor. Solo podremos entender los misterios del amor del corazón de Jesús si los contemplamos con amor en nuestro corazón. Solo el amor de Cristo puede ser el verdadero deseo de nuestra contemplación. Y solo si contemplamos con amor, podremos descubrir las riquezas y grandezas de su amor. Esta es la razón por la cual necesitamos contemplar con el corazón de María para poder leer, comprender y penetrar los misterios de Jesús con el amor de su corazón materno. Ella es nuestro modelo y nuestra maestra en la contemplación de ese corazón que nos ha amado hasta el extremo de ser traspasado, herido, roto y entregado en la cruz y en la Eucaristía. Que el Señor les bendiga.